Una noche, domingo, fui a Loxo y mi sobrano Buscando la luz y los lletos de mi alma Me topé con un sujeto, su nombre no lo sé Me miró a los ojos y me dijo, escúchame Yo soy el psicopata de Mexicali Si te metes conmigo, te quitaré a todos los dientes Me quedé paralizado en ese momento Nunca había sentido tanto terror en un momento Mi sangre empezó a correr, mi corazón ceseró Oh, oh 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 Y en la oscuridad Y me encontré con un nombre lleno de oscuridad Eso es lo que pasa cuando no se toma la salud mental En serio, en Mexicali, Ensenada, Tijuana Baja California, Oklahoma, Tennessee La desay chuken lovato O en medio orientita muri O en ese tomo, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio Y si me lo encuentro, Dios sabré que es Él Su test, su test oscura y sus costas en el rostro Detrás de mí hay un perro Afortunadamente no es mejor Y si me lo encuentro, ¿quién sabe qué pasará contigo? ¿Qué me hará de ese hombre que con su mirada me mató un millón de veces? Con muchos instrumentos de tortura Quizá por todo lo que esta sociedad legal de alta salud ¿Qué me hará de ese hombre que con su mirada me mató un millón de veces? ¿Qué me hará de ese hombre que con su mirada me mató un millón de veces? ¿Qué me hará de ese hombre que con su mirada me mató un millón de veces? ¿Qué me hará de ese hombre que con su mirada me mató un millón de veces?